Mirá, el Instituto Argentino Superior de Informática, denominado IASI, data de una trayectoria de hace 11, 12 años, capacitando en la Ciudad de Buenos Aires, como bien decías, a un montón de gente, entre profesionales, gente común, empresas, bancos, oficinas, gente de trayectoria. Estamos ubicados en la zona de Congreso y hace un tiempo, hasta aparte, alrededor de 5 o 6 años, nos dedicamos a capacitar en el interior. Como bien lo mencionabas vos, la trayectoria del Instituto en el interior del país nos permitió viajar, no solamente por este lugar, el centro del país, Santa Fe, Córdoba, sino que también estuvimos en el sur, hace muy poquito, hace 5 o 6 días, 7 quizás, llegamos de la ciudad de Ushuaia, de la isla de Ushuaia, donde tuvimos una aceptación en la zona del sur, pero impresionante. También tocamos la zona del litoral, la zona del noroeste del país, y así vamos llevando estas capacitaciones a las personas que realmente las necesitan. Por eso nos dedicamos a la parte del interior del país, donde sabemos que las personas interesadas en capacitarse, con ganas, con necesidad, con entusiasmo, de hacer estas capacitaciones se tienen que dirigir a las ciudades grandes o capitales que tienen cerca o a una distancia de sus hogares. Entonces, para evitarle ese engorroso movimiento de trasladarse, en tiempo, en dinero, en cansancio, en agotamiento físico, mental, se la traemos directamente a domicilio. Bien. ¿Y son cursos que tienen qué características? Por ejemplo, acerca de qué versan. Todo está relacionado con la informática, que hoy convengamos que es lo que domina y lo que manda en el mundo y lo que demanda. O sea, sabemos que todo hoy gira alrededor de una computadora. Entonces nosotros relacionamos todo con la informática. Estas capacitaciones son orientadas, tienen orientaciones a las distintas necesidades que tenga el individuo o el alumno en sí. Tenemos la capacitación básica, por ejemplo, que es para aquellas personas que nunca han incursionado en el tema de la informática, para hacerlo más claro, los que saben nada más que prenderla. Y mandar un correo electrónico y nada más. Sabemos que no todo el mundo nació en la era de la informática, entonces sabemos a qué edades nos estamos refiriendo, a qué nivel de gente a nivel de edad, que son las personas que necesitan hoy tener un conocimiento de informática, no solamente para usarlo en su hogar, sino en su actividad laboral, comercial. Y también tenemos orientaciones ya un poquito más profesionales que tienen relación con la salida laboral. Tenemos la capacitación de administrativo empresarial, de cómo administrar empresas a través de la informática para las personas que quieren estar atado en un escritorio, trabajar para alguna empresa en particular. Tenemos la parte de diseño, para que el diseñador gráfico, diseñador multimedial, tenemos esas capacitaciones. Tenemos la parte más técnica, que es el AutoCAD, que es todo planimetría para los chicos de las escuelas técnicas o profesionales en planos y medidas. Sí, como arquitectos. Arquitectos, maestros mayores de obra, herreros, plomeros, gasistas, toda aquella persona que cuente con una matrícula, todavía lo hacen a través de la hoja y el lápiz, y hoy le están pidiendo hacerlo en programas como AutoCAD, SolidWorks y algunos otros... Para que se vayan ayornando estos... Correcto, para que se vayan perfeccionando. Y después tenemos la parte más técnica de todas, que es el técnico en reparación y mantenimiento. Reparación de CPU, notebook, netbook, tablet, y mantenimiento en redes informáticas. Que es para los que les gustan las herramientas, incursionar en la parte de... Ondar en la parte de adentro los componentes y los microcomponentes de PENDEL. Está bien. Esto en línea general es la característica de los diferentes cursos. ¿Dónde los van a dictar? Porque han dicho base en dos lugares. En San Carlos hicimos base en dos lugares. Como está dividido en tres, San Carlos Norte, San Carlos Centro y San Carlos Sur, para... Indistintamente, indistintamente para donde viva la persona, vamos a estar dando clases en la biblioteca Keller, en San Carlos Sur, y en el sindicato de trabajadores municipales, en San Carlos Centro, que tiene una sigla, es el... Sí, que es el CITRAM. El CITRAM. Que está en calle Sarmiento, 1422. Y la biblioteca Goffried Keller está en San Carlos Sur. Sí, en la calle San Martín, 500... San Martín o el 500. Hay 500, sí. Las capacitaciones van a tener su inicio a partir de la primera semana de diciembre, van a empezar el miércoles 5, jueves 6, para lo que es el San Carlos Centro. Para la gente que se anote para asistir a la biblioteca, el viernes 7 de diciembre. Lo bueno de estas capacitaciones, en tiempo te estoy hablando, que no le restamos gran tiempo en la semana al alumno, simplemente tiene que ir una vez por semana, para los que se anotan el miércoles, todos los miércoles, el jueves lo propio y el viernes lo mismo, dos horas por semana. Una vez a la semana, dos horas. Durante 20 semanas. ¿Tienen que tener su notebook, su netbook? No. El instituto cuenta con todo el material para el alumno. Tanto las computadoras, son computadoras portátiles, de última generación, todo el material de estudio y todo el material didáctico. Cuando hablo de material didáctico, el alumno va a contar, según la capacitación que esté haciendo, con CD, DVD o pendrive, de acuerdo a la capacitación que realice. Ese material de estudio va a estar en manos del alumno, con todos los ejercicios, para que puedan, desde un miércoles al otro miércoles, para dar un ejemplo, poder practicar en sus casas, con sus computadoras, en un ciber, o bien, si no tuvieran, no contaran con una computadora, pueden acercarse, en cualquier horario, de 10 de la mañana a 11 de la noche, que van a estar los docentes ahí, tanto a la biblioteca, como al Citram, para usar nuestras propias computadoras, para poder practicar.